¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Somos técnicos, no asesinos. No podemos abrir uno de los tanques para meterme a mí. ¿Por qué no? Aquí somos los únicos. No, no voy a hacerlo. Eres un peligro para mí, un peligro para los dormidos y un peligro para esta instalación. Deberías ver la cara que tienes. Vamos, déjame entrar y podremos hablarlo. Dios mío. ¿A dónde vas? ¡No te queda aire! ¡No te queda aire! ¡No te queda aire! ¡No te queda aire!